Hola, soy José Ramón García, rector de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy quiero darles la bienvenida a la Expo UNT Virtual. En este sitio, ustedes podrán elegir informarse de la oferta académica de la Universidad Nacional de Tucumán, que son más de 100 carreras que tiene para ustedes. En este sitio, vas a encontrar toda la información necesaria para programar tu futuro en forma digital. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Tucumán. Los esperamos. Hola, soy el ingeniero Sergio Pagani, vicerector de la Universidad Nacional de Tucumán, y quiero recomendarte que aproveches esta UNT Virtual, que este año también ofrecemos, para que consolides tu decisión, si es que ya la tienes tomada, o si no, recorras toda la misma para que encuentres cuál es tu vocación. Sería interesante que no solo analices todos los planes de estudio, todas las carreras, sino que vos te veas como aquel futuro profesional que quieres ser, y allí busques tu futuro. Bienvenidos a la Expo UNT Virtual. Te esperamos en nuestras aulas. Hola, ¿cómo les va? Soy Carolina Abdala, la Secretaria Académica de la Universidad. Soy pedagoga y soy profesora también en la Universidad. Y la verdad que me da mucho gusto recibirlas nuevamente a nuestra querida Universidad Nacional de Tucumán. Puntualmente en este momento, quiero también recibirlos a la Expo UNT Virtual, en donde nosotros tenemos expuestas todas las carreras que ofrece nuestra Universidad. En esa Expo UNT Virtual, en formato digital, que ustedes van a recorrer, y la verdad, con mucho gusto, las y los invitamos a recorrerlas, van a encontrar la oferta de nuestras carreras, van a ver sus planes de estudios, pero también en esta Expo UNT Virtual van a tener la posibilidad de interactuar con profesores de facultades, presentar ahí sus dudas. Esta UNT Virtual tiene el sentido de ayudarlos, ayudarlas a tomar la decisión, y para eso sabemos que a veces falta conversar un poquito con alguien que nos explique un poco mejor. Así que ustedes tienen, por una parte, nuestro libro de carreras, nuestro catálogo de carreras ahí disponible, o sea que tranquilos, tranquilas en sus casas, los pueden leer con detenimiento y enterarse de cuál es nuestra oferta, pero también van a poder conversar con profesores de la facultad, eso va a estar disponible, luego la información en la página acerca de cuáles van a ser los días donde ustedes van a poder interactuar con distintas personas según sus intereses. Quiero decirles que nuestra Universidad ha preparado para recibirlos no solo la UNT Virtual, no solo este recorrido por la oferta que tiene nuestra Universidad, sino también un programa de acompañamiento al ingreso, cuya inscripción ya está abierta, ese programa empieza pronto, empieza ya el 4 de octubre, y tiene el sentido también de ayudarlos en este pasaje, en este pasaje que implica terminar el secundario, terminar una experiencia de formación que tiene unas características para pasar a otro que es completamente diferente y que nosotros sabemos, ustedes necesitan a veces ayuda para poder hacerlo. También les va a contar cómo, qué implica estudiar en la Universidad, y qué implica estudiar en la Universidad ahora en lo que va a significar una modalidad mixta, ¿verdad?, presencial y también virtual, lo que implica navegar y usar la plataforma Moodle, y cómo se estudia en Moodle, cómo se inscribe uno en la Universidad, y por supuesto un componente muy importante que tiene que ver con la vida universitaria, la ciudadanía universitaria, qué implica ser un universitario. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra universidad, a nuestra querida Universidad Nacional de Tucumán, son recibidos, cálidamente recibidos, ahora pronto en el PAI, y luego en las aulas ya presenciales de las carreras que cada uno de ustedes terminará eligiendo, y en donde estoy segura que tanto lo que puedan conocer a través de Expo UNT Virtual como del PAI, va a ser de mucha ayuda. Gracias. 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 Gracias.